Accidente de motoristas y era persona herida entre las últimas emergencias cubiertas por los bomberos voluntarios. A continuación, Douglas Aguilar, relacionista público de los bomberos voluntarios, nos amplía la información. Sí, lastimosamente, produjo un accidente de tránsito. Esto fue encalzado de autonomía al deporte, en donde se trasladan a los pacientes los cuales se identificaron con el nombre de Jefferson Escobar, de 15 años, y Keylar, de 14. El primero de ellos presenta un estado consciente, asimismo presenta una herida lacerada en lo que es la región del pectoral del pómulo derecho, de aproximadamente 10 centímetros, y la señorita presenta laceraciones en las manos, asimismo presenta una abrasión de 10 centímetros aproximadamente, en lo que es el seno derecho, misma que se ocasionaron cuando se conocía en una motocicleta de características desconocidas y perdían el control de la misma. Asimismo, se produjo un hecho de violencia, esto fue en el barrio San Francisco, en el lugar al cual se conoce como el seno, en donde se traslada al paciente Jefferson Lemus, paciente traslada en estado consciente, presentando una herida producida con arma de fuego caliente ignorado, en lo que es el pectoral izquierdo, mismo que le ocasionaron personas desconocidas que lo atacaron, y posteriormente se dieron a la fuga. Estos tres pacientes trasladaron a lo que es el Hospital Nacional de Jalapa, los del accidente trasladan en la unidad 435, y el otro se trasladan en el área. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net. Para los T21, los del accidente trasladan en la unidad 435,